¡Vamos! Este es el lugar de la cana Aquí hay un ticket Aquí hay un ticket Y hay un ticket Aquí hay un ticket Aquí hay un ticket Aquí hay un ticket ¿En qué es el espacio? Hay un espacio Aquí hay un espacio ¡Suscríbete al canal! 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 No hay dos pies. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Si, vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. ¡Gracias!